¿Solamente la letra hace la diferencia entre la música cristiana y la que no es cristiana? Ya que tenemos desde merengue, heavy metal, rock, balada, vals Hay todo tipo de ritmo que se permite también ahora usarla como música cristiana ¿Cuál es el límite? ¿El fin justifica los medios? Yo creo, tu pregunta era cuál es la diferencia ¿Si solamente la letra hace la diferencia? No, yo creo que no, hay más que la letra Yo voy a decir algo que yo creo Yo no creo, yo no creo en música cristiana y en música no cristiana Yo creo en músicos cristianos O no cristianos Tú puedes hacer una música sin letra Ser un instrumentista o un intérprete musical Y ser cristiano O sea, si yo soy carpintero Y soy cristiano ¿Cuál es la diferencia entre mi trabajo y el de un carpintero o no cristiano? Evidentemente, probablemente no por ser carpintero Debajo de cada mesa o cada mueble voy a poner Dios te ama O voy a escribir un mensaje, un versículo bíblico Puedo hacerlo Pero voy a ser el mejor carpintero que pueda ser Y voy a ser cristiano Voy a transmitir a través de mi trabajo Lo que Dios me ha dado Y en toda mi manera de vivir No solamente en lo que hago profesionalmente Yo he aprendido Dios me ha permitido viajar por diferentes Muy diferentes países y colusiones Y he aprendido que Aparte de saber que la música no la inventó el diablo La inventó el señor Dios fue quien puso la música en el corazón Y yo creo que la música es un vehículo Es un arma Un arma Es impersonal No tiene Es amoral Es como el dinero ¿El dinero es bueno o es malo? Pues depende de manos de quien esté Quien hace la diferencia es la persona Y el uso que hace de ella Que el mismo dinero puede haber sido usado Para comprar pan Para una familia que no tiene dinero O para prostituirse en una persona Es la misma moneda O sea, depende de la mano El uso que se le dé Entonces yo creo que Eso debemos hacer Luego, todo lo demás yo creo que gira mucho En torno a gustos Referencias musicales Y también hay personas que han estado Por ejemplo, que han tenido un estilo de vida Era pecaminoso Y después el señor los rescató Y hay ciertos estilos de música Que ellos escuchaban cuando estaban ahí Y que ahora Pues no comprenden Porque, o sea Si escuchan ese tipo de música ahora Les vuelve a llevar A ellos Mentalmente O interiormente O emocionalmente A donde estaban antes Y no Son incapaces De compaginar O de concebir eso Pero es Una experiencia personal de ellos Yo soy muy prudente con esto Yo hago un estilo de música Seed Green es un estilo de música Pero hay muchos estilos de música Que yo no hago Que es música que me gusta Pero soy incapaz de hacerla No es lo mío Pero no podría decir Que no Que no es de Dios O que Yo creo que hay que Tenemos que fijarnos en las personas En sus vidas Hay gente que está Sirviendo al señor Como un estilo de música Absolutamente Extraño para muchos A lo mejor Pero yo no me atrevería A juzgarles Otra cosa es la iglesia El recinto de la iglesia Ahí yo creo que los pastores Son quienes tienen La prerrogativa de decir Ok Yo como pastor Yo quiero dentro de estas cuatro paredes Esto así Y esto no lo quiero ¿No? Pero si voy a una cárcel A cantar Y hacer evangelismo No voy a cantar probablemente El himno de la reforma Con Juan Sebastián Bach Probablemente tengo que hacer Otra cosa Para llegarles a ellos Por eso también Yo creo En lo que la palabra dice La multiforme Gracias de Dios Una gracia que se manifiesta De muchas formas Distintas Y creo que la música Está dentro de eso también Porque dijo él Pero también Pienso que Pienso que La música Tiene un poder Pero Como dijéramos No importa lo que Escribimos Leyes El que escriba Canciones Tiene La nación Y La cosa con música Es que Llega al corazón Así que Tiene un poder Distinto De Otras cosas Puede mover A las emociones Y yo también Pienso igual Que Hay muchos estilos De música Que me encantan Pero yo no lo puedo cantar Si hay líneas Si hay líneas Solamente creo que hay Líneas De lo que es En inglés se dice Appropriate Apropiado Cuando uno está hablando Como vemos Apocalipsis El capítulo 4 A 7 Es Es Una A picture Un cuadro de Alabanza En el cielo Donde dicen Santo, santo, santo Es algo muy reverente Y Y hay Mensajes Hay mensajes Que Deben ser Encapsulados En algo Muy aprobado Apropiado ¿Entienden? Y Hay mucha libertad Yo tengo amigos Que cantan Cada Estilo que Tú dijiste Pero cuando nos Reunimos En alabanza Hay un estilo También Apropiado Cuando uno Está cerca Del trono De Dios ¿Entienden? Así que yo pienso Que Aún Hay mucha libertad En Estilos de música También Hay algo Dentro de nuestros corazones De seres sensibles Al Espíritu Santo Y veo Mientras yo viajo Por todo el mundo Cuando la gente De Dios Están Adorando Hay algo Más que un estilo Aunque sea Hay algo Muy sensible Y hay estilos De música Que No son Apropiados Sí